En una agitada asamblea en el Hospital Departamental de Buenaventura, los médicos, enfermeras, la comunidad, al igual que representantes de la iglesia, dieron a conocer la crisis por la que en estos momentos se encuentra la Casa de Salud, al igual que tomaron medidas a turno. Ante la crítica situación, tanto en materia financiera como de suministro que vive el Hospital Departamental de Buenaventura, los trabajadores de la salud, al igual que algunos representantes de la comunidad y la iglesia, en una asamblea que se realizó durante horas de la mañana, plantearon algunas dudas e inquietudes, al igual que escucharon las declaraciones de la gerente de la Casa de Salud. El tema hay que verlo desde la situación general de la salud en Buenaventura, sobre todo la atención en salud, porque el hospital no es aislado, muchos de los problemas que tiene el hospital tienen que ver uno con el tema de la ley 100, la verdad, y el sistema de salud colombiano que es perverso, pero también otros problemas tienen que ver con el tema interno de la administración del hospital, su déficit, sus ingresos, sus egresos, etc. Es impresionante ver cómo de lo que más se mueve dinero en el país y que tiene una bolsa común y que donde se ha recogido tanto dinero es el tema de salud. Y aquí en Buenaventura o en todo el país, por decirlo de esa manera, la salud esté en estos estados tan lamentables. Indicaron que la crisis que hoy vive el Hospital Departamental de Buenaventura debe ser de conocimiento del orden nacional, pues al gobierno no le importa lo que pasa en esta ciudad y mucho menos con la salud. Buenaventura solo es importante por la rentabilidad que genera el puerto. Vamos y cerremos la vía allá en Confamar porque es la única manera de que el gobierno nacional pueda mirar hacia la comunidad de Buenaventura, porque a ellos solamente les duele cuando entra, a ellos solamente les duele cuando la plata no sale o cuando no sale en la estatumula. Los trabajadores de la Casa de Salud, al igual que representantes de la comunidad, sostienen que la orden es bloquear económicamente a la red pública para entregar los hospitales a operadores privados. Por ende, la idea de un paro cívico se debe hacer de manera rápida.